Con respecto al nombramiento realizado por el Papa Francisco, expresó Ha sido un trabajo muy novedoso y muy querido, el trabajar por la unidad entre los cristianos aquí en nuestro país. En segundo lugar significa un desafío, puesto que es un trabajo que no será fácil, que ya he tenido algunos años de camino en esto, de experiencia, y veo que también tiene sus propias dificultades. Sobre el ecumenismo, el presidente de la Conferencia Episcopal comentó Es un movimiento que quiere promover la verdadera unidad, es decir, el respeto común. El Papa Juan XXIII, ahora San Juan XXIII, dijo que el ecumenismo debe ser estar unidos en tantas cosas que tenemos en común. Sobre el inicio del ecumenismo en Guatemala, dio a conocer que Comenzó de manera muy práctica en el año 1976 con el terremoto y los años de la violencia, en donde católicos y evangélicos eran víctimas y entonces ahí comenzaron acciones de solidaridad y de apoyo y de oración. Por último envió un mensaje para toda la población. Nada más que esas mismas palabras de Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. Si nosotros queremos hacer creíble el mensaje de Jesús, tenemos que trabajar para presentar un mensaje común. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Sam Chung desde Cobán, Altavera Paz.